Parte 2. Enciclopedia del orden. Capítulo 4. Ordenar prendas de vestir. La campaña de ordenar empieza por la ropa. Lo primero es reunir todas las prendas de vestir que haya en cada rincón de la casa y apilarlas en un único sitio. Y hacerlo con rapidez y de forma mecánica, como un robot. Cuando parezca que ya está todo, conviene echar una última mirada y preguntarse, ¿está de verdad todo? ¿Habré olvidado algo que esté en el cajón de otra persona? Es necesario implicarse lo bastante como para descartar que se haya pasado por alto alguna prenda aparte de la que en ese momento se encuentra en la lavandería. Prendas superiores. Una vez hayamos formado la pila de ropa, es el momento de la prueba de felicidad. Tomemos cada prenda con nuestras manos y elijamos las que nos producen felicidad. Como ya comenté en el capítulo 1, es necesario empezar por las prendas superiores porque con las prendas que están más cerca del corazón es más fácil saber si nos hacen o no sentir felices. También podemos definir las cosas que nos causan felicidad como aquellas que hacen que nos sintamos a gusto. Si por ejemplo nos gusta un traje porque es muy cálido, podemos conservarlo con toda confianza. Si hay algo que sabemos que no querremos volver a ver, le damos las gracias y le decimos adiós. Pongamos en una bolsa las prendas que no nos alegra ver y entreguémosla a una institución de caridad o una tienda de ropa usada. ¿Cómo doblar camisetas? La manera de doblar las prendas superiores de manga corta se describe en el método básico de plegado expuesto en la página 95. Para las prendas superiores de manga larga, una vez que hayamos decidido el ancho que deseamos para la prenda doblada, sigamos el procedimiento básico de plegado de los bordes hacia el centro para formar un rectángulo. El truco consiste en llevar la manga hasta el lado opuesto y luego doblarla hacia abajo siguiendo la línea de la prenda. Esto tiene como finalidad evitar que las mangas se superpongan y formen un bulto. En mi primer libro dije que la manera de doblar mangas es cosa de cada cual y esto es también lo que le enseñé a mis clientes en mis lecciones privadas. Durante muchos años pensé que mi manera de doblar mangas largas era bastante común y no veía la necesidad de explicarla en detalle. Pero haciendo una demostración de este método a una reportera de una revista ella me dijo, es una forma bastante original de doblar ¿verdad? Por primera vez me di cuenta que la mayoría de la gente dobla las mangas hacia los lados en dos o tres pliegues. Mi manera de hacerlo podría no parecer diferente pero recomiendo ponerla en práctica. Si pasamos la mano sobre el resultado final veremos que casi no hay bulto perceptible en el sitio donde están las mangas y que la prenda permanece doblada sin deshacerse. En las prendas con mangas dolman doblemos las mangas de la misma manera que lo hacemos normalmente con cualquier prenda y en muy poco tiempo tendremos un rectángulo. Si tiene dobladillo con volantes doblemos la prenda por la mitad de la manera que el dobladillo quede dentro. ¿Cómo doblar camisolas? Los tirantes de las camisolas no son ni extensiones ni decoraciones. Sin ellos la camisola no sirve de nada por lo que hay que tratarlos como una parte integral de ella. Esto significa que después de haber doblado ambos lados de la camisa y haberla reducido hacia un tercio de su anchura original hay que doblar la prenda entera con tirantes incluidos por la mitad. Luego se puede seguir el procedimiento normal de plegado para ajustar el resultado final a la altura deseada. El tejido estriado o muy fino hace difícil la tarea de doblar una camisola en tercios por la parte del torso. En estos casos es mejor doblar por la mitad. Las camisolas de poliéster y otros tejidos muy ligeros no se sostendrán una vez plegadas de la forma habitual. Comience doblando como de costumbre los lados hacia el centro para a continuación doblarlas por la mitad en sentido longitudinal. Enróllense luego desde el pliegue hacia arriba y se mantendrán enrolladas más fácilmente. En muchos casos todavía no se sostendrán por sí solas pero en vez de sentirnos fracasados es mejor reconocer que su encanto reside en el hecho de que son tan pequeñas que pueden deslizarse fácilmente en cualquier espacio mínimo de la unidad de almacenamiento. Las demás prendas se mantendrán en su posición. Este truco también funciona con otras prendas ligeras como las blusas de gas. Cómo doblar parcas y prendas de cuello vuelto. Dóblense como de costumbre a ambos lados hacia el centro de la prenda para formar un rectángulo. Doblése luego la capucha o el cuello salientes que son esencialmente ajenos sobre el rectángulo. Esto simplifica la forma y a partir de ahí sólo queda doblar la prenda para adaptarla a la unidad de almacenamiento. Si el cuello no se extiende mucho doblarlo dentro del rectángulo hará que éste sea más voluminoso. En estos casos simplemente doblarlo de la forma normal sin doblar en el cuello. ¿Cómo doblar las prendas superiores gruesas? Si intentamos doblar prendas gruesas y voluminosas como suéteres largos de lana para formar bultos compactos que puedan sostenerse conviene doblarlas con relativa holgura. De todas formas se expandirá con el aire. Si no se sostiene verticalmente en el cajón podemos colocarlas horizontalmente. Sin embargo ocuparán mucho espacio incluso plegadas por lo que durante la temporada en que no se usen es mejor almacenarlas de forma más compacta. La mitad del volumen es aire por lo que la mejor solución es utilizar una bolsa comercial o un ajustable de cordón. Presiónese hacia abajo la prenda para sacarle el aire una vez introducida en la bolsa. Cualquier bolsa servirá mientras esté hecha de algún tejido con su trama y hasta se podría utilizar de furoshiki, envoltura tradicional japonesa de tela o un gran pañuelo. La clave es usar algo cuyo tamaño sea dos veces más pequeño para que la prenda se deshinche como si estuviera en una bolsa de vacío. ¿Cómo doblar prendas superiores con adornos? Los adornos son delicados, se desprenden con facilidad, se enganchan a otras prendas y pueden resultar dañados cuando los sacamos o los metemos en el cajón. Por lo tanto hay que tratarlos con sumo cariño. Cuando veo prendas con múltiples adornos lo primero que hago es comprobar qué parte requiere la mayor protección. La prenda puede doblarse de manera que esa parte quede por dentro. Si los adornos están en un corpiño hay que doblarlo de manera que la parte sin adornos quede fuera. Si tiene volantes, encajes u otra ornamentación en el dobladillo inferior conviene recoger el dobladillo en vez del cuello cuando se pliegue por la mitad después de doblar las mangas. Si los adornos dejan de verse una vez doblada la prenda la operación se habrá hecho correctamente. Los botones de chaquetas de punto y el cuello de los polos también deben doblarse hacia adentro a fin de protegerlos. Prendas inferiores. El primer paso es ordenar las prendas inferiores por categorías tales como pantalones, vaqueros, faldas, etc. Si hay gran cantidad de un tipo de prenda como faldas blancas o pantalones vaqueros y no estás seguro de lo que se desea conservar, conviene probarse las prendas y considerar objetivamente la frecuencia con que se usan. Si no se ha usado algo durante años es casi seguro que no se usará nunca más. Las prendas inferiores visten la parte inferior del cuerpo, elijamos las que nos produzcan felicidad. La regla para su almacenamiento es doblar los pantalones de algodón como los vaqueros, pero colgar los que sean más formales como los pantalones de traje y en general los pantalones con raya. Al colgar faldas se puede ahorrar espacio colocando dos faldas en la misma percha, preferentemente dos colores o formas similares. ¿Cómo doblar pantalones y shorts? Dobles el pantalón colocando una pierna encima de la otra, luego dóblense las piernas hasta la cintura pero sin tocarla y finalmente dobles el pantalón en tercios. Este es el método básico para doblar pantalones, pero el número de veces que se doblen las piernas debe ajustarse a la longitud. Los pantalones cortos solo hace falta doblarlos una vez en sentido longitudinal y luego otra vez por la mitad. Aunque puedan parecerse un poco a una bola los pantalones cortos con más volumen como las faldas pantalón de perneras anchas y los shorts de lana, a menudo es mejor empezar doblándolos en tres partes y luego por la mitad. Si la parte trasera de los pantalones sobresale después de haberlos doblado por la mitad se puede conseguir un rectángulo más perfecto plegando la parte que sobresale hacia las piernas. Un empleado de una tienda me enseñó este truco que me abrió los ojos pues todos tenemos más de un par de pantalones largos. Vestidos y faldas. Una de mis clientas, una declarada fanática de los vestidos y empresaria de éxito que tiene todo un armario lleno de ellos, llama al vestido su uniforme de combate. Los vestidos deben ser colgados para aprovechar al máximo su capacidad para causar visualmente felicidad, pero si es necesario doblarlos utilícese la ilustración como guía. Ante el interrogante de si conviene colgar o doblar una falda la regla de oro es colgar solo aquellas prendas que parecen agradecer que se las cuelgue. Por lo tanto las faldas holgadas deben generalmente estar colgadas, pero es conveniente saber cómo doblarlas cuando se viaja o cuando no hay suficiente espacio para colgarlas. ¿Cómo doblar prendas con los bajos anchos? Puedo entender que la idea de doblar una falda o un vestido con un bajo tan ancho como la falda del monte Fuji amedrente a cualquiera, pero sea cual sea esa anchura no hay que desanimarse. La extendemos con calma y veremos que como todos los tipos de vestidos y faldas es simplemente una combinación de dos triángulos y un rectángulo. Todo lo que hay que hacer es doblar las piezas triangulares de ambos lados hacia dentro del rectángulo. Si es excesivamente ancha se pueden ajustar plegando más veces las partes triangulares. Si la tela es demasiado fina y difícil de controlar conviene empezar doblando la prenda por la mitad en sentido longitudinal. Una vez convertida la prenda en un rectángulo se puede seguir el orden básico de doblarla por la mitad y luego varias veces más o enrollarla hasta que tenga la altura deseada. Ropa que cuelga. Las prendas de tejidos más gruesos como chaquetas, trajes y abrigos deben guardarse colgadas en perchas al igual que las que son difíciles de doblar o se arrugan fácilmente, como las camisas de vestir masculinas y las prendas de tejido más suelto. Algunas de las prendas que cuelgan en el armario pueden haber sido muy caras, lo que podría ser que fuésemos reacios a desprendernos de ellas. Pero este es precisamente el momento de realizar más seriamente la prueba de la felicidad. Quien no sienta felicidad cuando las tenga entre las manos pero le falte valor para desprenderse de ellas puede preguntarse lo siguiente delante del espejo. Voy a ir con esto a alguna parte pensándolo desapasionadamente. Al colgar la ropa asegurémonos de disponer de la manera que su longitud disminuya de izquierda a derecha. Mantengamos juntas las prendas de la misma categoría, abrigos con abrigos, trajes con trajes, chaquetas con chaquetas y así sucesivamente. Calcetines y medias. Reunamos no sólo los calcetines y las medias que estemos usando sino también los que todavía están en paquete sin abrir. Si tenemos muchos clasifiquemos los por categorías. Calcetines, medias, leotardos y mallas. Algunas personas piensan que en realidad no importa si llevan calcetines con agujeros o leotardos gastados pero esto es como decir hoy no importa. Los pies soportan el peso de nuestro cuerpo y nos ayudan cada día y los calcetines envuelven nuestros pies. Los calcetines que usamos en casa cuando prescindimos de zapatos y zapatillas son especialmente importantes pues son el punto de contacto entre la persona y su casa por lo que hay que elegir los que hagan aún más agradable el tiempo que se pase en el hogar. Hacer una bola con los calcetines y con las medias o anudarlos es una crueldad. Es el momento de poner fin a esta práctica. ¿Cómo doblar calcetines? Colocaremos un calcetín sobre el otro y los doblaremos juntos tantas veces como sea necesario según su longitud. Los calcetines son las prendas más simples por lo que son un buen punto de partida para enseñar a los niños a doblar ropa. ¿Cómo doblar medias? En primer lugar doblar una pierna sobre la otra y luego agarrar la parte de los dedos de los pies y doblar las medias en tercios. Por último enrollarlas como un rollo de sushi y colocarlas en posición vertical. Como las medias se separan fácilmente lo mejor es colocarlas en esa posición dentro de una caja con compartimentos y luego guardar la caja en el cajón. ¿Cómo doblar los leotardos gruesos? Aunque los leotardos tienen la misma forma que las medias y son bastante gruesos hay que doblarlos como los pantalones en vez de enrollarlos como las medias. Las medias se enrollan sólo porque el material es demasiado fino como para doblarlas correctamente. Cuando al enrollar unos leotardos se nota que son demasiado gruesos o tiesos es señal de que preferirían ser doblados. Ropa interior. La categoría de ropa interior incluye no sólo las bragas, los calzoncillos y los sujetadores sino también ropa interior larga de invierno. La ropa interior es, con mucho, la que mis clientes más desean reemplazar cuando terminar de ordenar. La ropa interior será extraordinariamente invisible pero se debe someter plenamente al sensor de la felicidad para elegir qué conservar porque está en contacto directo con el cuerpo. Incluso la ropa interior sencilla y práctica puede contarse entre las prendas que nos causan felicidad si con ellas nos sentimos cómodos o mantenemos el calor corporal. ¿Cómo doblar la ropa interior? Al doblar las bragas que a menudo están hechas de un material fino y ligero obtendremos mejores resultados que si procuramos reducirlas a un tamaño mínimo. La entrepierna es la parte más delicada y debe doblarse internamente mientras que los adornos tales como un lazo en el centro de la pertina deben doblarse de modo que queden visibles. Comiéncese extendiéndolas en la parte trasera hacia arriba, doblese de la entrepierna hasta justo debajo de la cintura, luego los lados de manera que la entrepierna quede en el interior y finalmente enrollese de abajo arriba. Al darles la vuelta deben tener la forma de un rollo de primavera que muestre solamente la parte delantera de la pertina. La ropa interior demasiado suave y sedosa para permanecer plegada como las combinaciones puede doblarse y enrollarse. Si la ropa interior está hecha de material tan fino que se despliega tan pronto como se termina de doblar, es mejor guardarla en una caja más pequeña. Una caja de pañuelos serviría porque es la misma anchura que las bragas. Una caja de pañuelos puede almacenar alrededor de siete unidades, por ejemplo otro tipo de caja también servirá, siempre que se ajuste a estas prendas y sea agradable de ver. Las que parecen cordones más que ropa interior tienden a deshacerse cuando se las dobla y la mejor manera de almacenarlas es emplear una pequeña caja o introducir entre otras prendas que las mantengan verticales. Enrollar la ropa interior de algodón u otro tejido grueso solo la hará más gruesa y ocupará más espacio. En vez de enrollarla como último paso es mejor doblarla. Los calzoncillos y los slips han de doblarse hacia la parte central para formar un rectángulo, luego por la mitad y finalmente en tercios. Cualesquiera otras prendas interiores deben doblarse y almacenarse como ropa normal. Los colores claros delante y los oscuros detrás. Almacenaremos la ropa interior de colores más claros en la parte delantera del cajón y la de colores más oscuros progresivamente en la parte trasera. Si se alinea de esta manera el cajón parecerá una caja de bombones. Mis clientas me dicen con frecuencia que encuentran su cajón de ropa interior tan bonito que no pueden resistirse a abrirlo para contemplar el contenido. El mismo principio vale para los calzoncillos y slips de hombre y quedan muy bien ordenados de los más claros a los más oscuros. Mis clientas también me preguntan a menudo qué deben hacer si tienen más de una fila de ropa interior o si está bien dejar la ropa interior en los espacios entre otras prendas. La respuesta es sí, siempre y cuando al abrir el cajón se puede apreciar a simple vista que la gradación de colores claros a oscuros empiece delante y termine detrás. No hay una norma estricta, así que conviene experimentar para ver qué método de almacenamiento nos alegra la vista, porque lo que realmente importa es esta felicidad. Veamos qué es lo que más nos conviene entablando un diálogo con las cosas en nuestra propia casa. Buscar inspiración en esta particular conversación es el método más adecuado. Ahora que hemos aprendido a seleccionar las cosas que nos producen felicidad, confiemos en nuestra intuición. El factor de la felicidad nunca miente. Vivir en un espacio limpio y ordenado mejora automáticamente la imagen que tenemos de nosotros mismos y difícilmente encontraremos alguna discrepancia entre nuestro entorno que nos llenará de felicidad y las prendas interiores que estemos usando. Esto es parte de la maravillosa magia del orden. Tratemos los sujetadores como prendas aristocráticas. Los sujetadores ocupan el primer puesto en la lista de cosas que mis clientas reemplazan tan pronto como terminan de poner orden. De todos los mensajes que recibo después de mis lecciones, los más usuales son los que llamo las declaraciones sobre sujetadores. Declaraciones como mis sujetadores que han superado su fecha de caducidad, se han ido de viaje y he jubilado los sujetadores más vetustos de mi colección. Dudo que haya alguna otra profesión que permita un examen tan íntimo de la ropa interior de otras personas. Desde esta perspectiva tendría que decir que la forma de tratar la gente sus prendas interiores revela muchos aspectos de su personalidad. En primer lugar, las bragas y sujetadores deben guardarse por separado. A veces me encuentro con mujeres que introducen unas bragas en una de las copas de un sujetador para formar un conjunto. Aunque no hay nada de malo en esto, las animo a tratar sus sujetadores como unas prendas aristocráticas. En comparación con otras prendas tienen un orgullo especial y emiten un aura distinta. Los sujetadores nunca se ve cuando se llevan, a pesar de su forma poco común y sus variados diseños adornados con volantes y encaje. Son más un accesorio invisible que una prenda de vestir y por lo tanto deben ser almacenados de una manera que conserve y respete su belleza. Un error común y lamentable es aplastar las copas y luego alinearlas. Esto no está bien. Lo que debe hacerse es colocar los sujetadores en contacto unos con otros formando capas. Si se doblan los tirantes y los laterales hacia dentro de las copas, éstas se refuerzan y es más fácil sacar un sujetador sin alterar el resto de la fila. Formando con ellos una gradación de color alegrarán más la vista. Cuando mis clientas cambian a este método, su rostro siempre se iluminan. Así los muestran en los escaparates, exclaman. Es interesante que todas mis clientas me cuentan que cuando tratan a sus sujetadores con más respeto, también se vuelven más respetuosas en otras cosas. ¿Cuál es el lugar ideal para un sujetador? En mi libro, la última propuesta era dedicarles todo un cajón de madera o de mimbre, pero al margen de lo que se decida hacer con los sujetadores, recomiendo que tengan un sitio exclusivo. Esto por sí solo puede llenar de felicidad el corazón de una mujer. Ordenar los sujetadores es de hecho una excelente manera de reforzar el factor por felicidad. Mis clientas suelen estar dispuestas a comprar nuevos sujetadores tan pronto como terminan de ordenarlos. De promedio, adquieren otros nuevos al cabo de una semana y unas pocas incluso salen conmigo para comprarlos, nada más al concluir la elección. En una ocasión, una de mis clientes proclamó, este sujetador no me produce ninguna felicidad. Para mi sorpresa, se quitó delante de mí el sujetador negro liso que llevaba puesto y lo echó a la bolsa de basura. En nuestra siguiente lección, esa misma clienta me mostró con evidente placer el sitio de sus sujetadores. Era una cesta de mimbre que había utilizado anteriormente para guardar toallas y los sujetadores estaban dispuestos de una manera muy elegante en sus distintos colores. Un armario ropero feliz. Guardar ropa es fácil. Hay tipos de ropa que colgamos en perchas enganchadas a una barra. Si las prendas que suelen colgarse son demasiadas, debemos doblar la ropa la mayor cantidad posible para ahorrar espacio y guardarla en un conjunto de cajones dispuestos debajo de la barra. También podemos utilizar estos cajones para guardar ropa perteneciente a la categoría de comono y otras cosas de esta misma categoría que tengan en ellos un buen sitio como accesorios y efectos de uso diario. En general, el estante que se encuentra en la parte superior del armario se utiliza para guardar bolsos, sombreros, comono de temporada y objetos de valor sentimental. Si más de una persona utiliza el armario, es necesario asignar un espacio individual para cada uno. Si se tienen algunas cajas de plástico o estantes vacíos, recomendaría su uso como unidades de almacenamiento y colocarlos en el interior del armario, si hay sitio. Quien se acabe de mudar y no tenga cajones para guardar ropa, el momento perfecto para comprar algunas es cuando haya realizado su prueba de la felicidad. Quien tenga un armario de vestidor debe aprovechar al máximo su impresionante profundidad y anchura y que elija cajones profundos que se ajusten perfectamente al armario de vestidor para guardar ropa doblada. El estante superior también se puede utilizar para almacenar prendas de temporada y cosas que sólo se utilicen ocasionalmente, como adornos para fiestas u objetos recreativos. El gran atractivo de los armarios de vestidor es el hecho de que son profundos, sin embargo las paredes lisas pueden parecer muy grandes y deslúcidas. Como ya comenté en páginas atrás, esto nos da una oportunidad perfecta para añadir un poco de esencia de felicidad. Una de mis clientas cubrió un rincón de su armario con fotos de su boda y guardó en este sitio todo lo relacionado con ella, incluidas las habitaciones y la caja de los anillos. Me daba algo de vergüenza guardar estas cosas donde todo el mundo pudiera verlas. Ahora sólo tengo que abrir la puerta del armario para volver a sentir aquella felicidad del día de mi boda. La tímida sonrisa en el rostro de aquella clienta normalmente, serio y formal, me trajo también dulces recuerdos. El armario de vestidor es un espacio donde uno es libre de hacer lo que quiera. Una clienta que disfrutó mucho hallando soluciones creativas utilizó el espacio interior como aparcamiento de los juguetes de montar que tenían sus hijos. Este sitio acabó siendo muy popular porque los niños hicieron un juego de la tarea de aparcar esos juguetes cuando dejaban de usarlos. Si vemos el armario de vestidor como una pequeña habitación, seremos capaces de crear un hermoso espacio de almacenamiento. Mis ideas sobre los armarios evolucionaron con mis propias experiencias. Un día me quedé asombrada al descubrir que yo no era la primera en esto. Mientras visitaba el museo Yayoi, situado en el barrio de Bunkio, Tokio, vi una ilustración con el último armario japonés, titulada Ideas de Armario. Mostraba un armario con una estantería en su interior, una bonita muñeca descansaba en la parte superior y una vistosa tela cubría los estantes para ocultarlos. La ilustración parecía en Imawari, una popular revista femenina publicada por el célebre Junichi Nakahara en 1948. Obviamente más de 70 años antes, alguien no solo usaba el armario japonés al estilo occidental, sino que además lo embellecía. La ilustración demostraba mi teoría de que el armario debe considerarse como una prolongación de la habitación. Es un maravilloso espacio de almacenamiento que puede ser decorado igual que una habitación y que se oculta detrás de las puertas cerradas. Decidir dónde almacenar una cosa es darle un hogar. Muchas personas colocan los cajones de ropa en la parte inferior de sus armarios, pero ¿cuál es la mejor manera de organizar el contenido de sus cajones? Es más fácil lograr que el contenido produzca felicidad si buscamos un estado natural que nos siente bien. Si por ejemplo una cómoda tiene varios cajones, es más natural colocar las cosas más ligeras en la parte superior y las más pesadas en la parte inferior. De igual modo, las prendas de vestir de la parte superior del cuerpo se colocarían en los cajones superiores y las de la parte inferior en los cajones inferiores. También es más natural guardar las cosas que nos ponemos en la cabeza cerca o cerca de ella, como las bufandas y los sombreros cerca de la parte superior. Si aplicamos este principio, tendremos un conjunto ascendente de cajones y ello combinado con el principio de colgar la ropa en modo ascendente de izquierda a derecha, creará un espacio de almacenamiento ideal que alegrará la vista. Ordenemos los colores de modo que baste un vistazo para saber dónde está todo y al mismo tiempo poder apreciar la tendencia de nuestra ropa en cuanto al color. En general, los colores oscuros deben estar en la parte trasera de los cajones y los claros en la delantera. Si los disponemos imaginando una ola de felicidad que se abate sobre nosotros, sentiremos un torbellino de placer cada vez que abramos el cajón. Una vez que hayamos alcanzado un equilibrio general, es el momento de examinar más de cerca el interior de cada cajón. Comparemos nuestro armario con el mundo natural e imaginemos el interior de los cajones como el hogar natural de las cosas que ellos contienen. Un sentido de la estabilidad y el orden son esenciales si vamos a crear un espacio donde nuestras cosas puedan reposar y tener el descanso que necesitan. Como ya comenté, un lleno del 90% es lo ideal en un cajón, pero las prendas de tejidos finos como la ropa interior, las medias y los leotardos necesitan estar algo más apretadas para que no se desenrollen. Si los cajones son muy profundos, también se pueden almacenar cosas en capas dentro del mismo cajón, rellenando la parte inferior de este con ropa doblada para luego colocar encima una caja poco profunda y extraíble con más ropa doblada dentro. También se puede hacer que el cajón quede arreglado y ordenado manteniendo los diversos comono relacionados con la ropa en una caja separada en su interior. Por ejemplo, tirantes extraíbles de los sujetadores, lazos y botones que no se puedan tirar pueden guardarse en una caja redonda. Algunas personas pensarán que prestar atención a estos detalles no supone ninguna diferencia. Es cierto que el efecto de la felicidad en la tarea de almacenamiento no es inmediato, en comparación con el drama de la reducción, con su acumulación diaria de bolsas de basura y su drástica transformación del espacio. El almacenamiento consiste en mover tranquilamente cosas y hallar felicidad en los pequeños logros. Pero hay algo más que se ha de tener en cuenta. Ordenar, en el verdadero sentido de la palabra, no significa solo dejar atrás la reducción. Hay que elegir un lugar de almacenamiento cómodo para cada cosa que se haya decidido conservar. Un lugar donde la cosa pueda relucir en todo su potencial. Las cosas elegidas afirman la vida. Debemos crear una espación donde puedan sentirse a gusto. Personalmente siento que la esencia del proceso de almacenar es apreciar las cosas que poseemos y esforzarnos por hacer que nuestra relación con ellas sea lo más especial posible. Decidir dónde almacenar algo es darle un hogar. Puedo asegurar que después de llevar a cabo el almacenamiento conforme a los requisitos de la felicidad, reconoceremos unos beneficios que nunca habríamos obtenido solo deshaciéndonos de las cosas. Bolsas y bolsos. Las bolsas y los bolsos deben tratarse como parte de la categoría ropa, ya que también se guardan en el armario. Hay quienes todavía guardan bolsos que antes utilizaban a diario, pero que luego los sustituyeron por otros similares. Parece que es un fenómeno muy común entre las personas que poseen gran cantidad de bolsos. Aunque tengan muchos, por lo general son muy pocos los que pueden utilizar. Si no cambian conscientemente de actitud, los que les gusten acabarán sepultados en el montón de los que nunca se usan. Al menos eso es lo que me pasó a mí. Una vez que hayan terminado de elegir las bolsas y los bolsos, recomiendo el método de la bolsa en la bolsa, es decir, guardar una bolsa dentro de otra bolsa. Las bolsas plegables, como las de tela, pueden guardarse dobladas. Accesorios. Desde corbatas, cinturones, sombreros y guantes, hasta collares y brochas retirados de chaquetones y guardados aparte. Todos son accesorios de prendas de vestir y los clasifico como común. Es posible tener accesorios que ya no interesan o una capucha que ya no hace juego con ninguna prenda. Conservar estos accesorios por si acaso se les encuentra otro uso no es nada bueno. Hay que aceptar la realidad. Nunca más se utilizarán y lo más lógico es despedirse de ellos. Una vez hemos terminado de seleccionar, el almacenamiento enseguida nos parecerá perfecto. Si doblamos bufandas, gorros de lana y otros elementos plegables y los guardamos en un cajón de la cómoda. Y si almacenamos artículos no plegables en una pequeña caja dentro de un cajón o los dejamos fuera y a la vista como un artículo en un escaparate. Hagamos el almacenamiento de accesorios lo más atractivo posible. En Japón hay un proverbio que dice que la belleza no se hizo en un día. Aunque nos lleve tiempo, hagamos el almacenamiento de accesorios tan atractivo como no sea posible. Cuando trabajo con una cliente en el almacenamiento de accesorios a partir de cero, pasamos más tiempo ocupadas en esto, por pulgada de espacio que en cualquier otro menester. Recomiendo encarecidamente organizar los accesorios para que el interior del cajón se asemeje a un escaparate y cada vez que se abra causa emoción. Si no hay un tocador se puede usar un cajón de un mueble de cajones o el cajón superior de poca profundidad de un escritorio y utilizar pequeñas cajas vacías como divisores. Además de las cajas donde entren los accesorios incluidas las tapas y los fondos podemos probar con cajas que tengan compartimentos como las de bombones. Aunque el uso de cajas vacías que se tengan a mano es rápido y conveniente, puede que nos preocupe la apariencia. Por supuesto las cajas deben pasar esta prueba. Una caja de pañuelos por ejemplo no la pasará porque es demasiado ordinaria. Recomiendo las cajas resistentes recubiertas de crepe o papel de seda. Si no se dispone de este tipo de cajas no hay por qué preocuparse. Una vez en el cajón solo la parte inferior es visible. Incluso las cajas más comunes sirven si se les coloca en la parte inferior un papel bonito. Esta es una oportunidad para utilizar cosas que nos alegran la vista pero que aún no les hemos dado un uso. Postales, papel de envolver y bolsas con dibujos agradables de ver que podamos recortar para cubrir la caja. Los objetos pequeños de cristal o de cerámica también nos pueden servir como contenedores de accesorios. Una de mis clientas guardaba accesorios en un cenicero de cristal escandinavo que le gustaba mucho y había comprado por impulso y el efecto era muy bonito. También se puede utilizar como alternativa un cajón, una bolsa de cosmética o un joyero. Quien tenga un joyero que le guste que no duden en utilizarlo. Los joyeros no solo son cajas específicamente diseñadas para que las joyas luzcan cuando están dentro de él, sino que además ahorran tiempo y problemas de búsqueda y su uso es la manera más fácil de concluir el almacenamiento de accesorios. Quien tenga un joyero pero no le gusta especialmente puede desmontarlo y utilizar sus partes. A menudo doy un susto a mis clientas al tomar un joyero del que están a punto de desprenderse, tirar la parte superior con un fuerte chasquido y presionar con los dedos a ambos lados de las tres tiras forradas donde se colocan los anillos para arrancarlas. Luego coloco el joyero sin tapa en el cajón al que se ajusta perfectamente e introduzco las tiras en una caja separada, transformando estos elementos en separadores perfectos. Un espíritu lúdico y una disposición propia del artesano marcan una gran diferencia cuando se necesitan separadores para los accesorios. Las cadenas y los collares delicados se pueden mantener desenredados y extendiéndolos por los canales abiertos entre los separadores. Esto es fácil de hacer si se utilizan cajas de papel rígido o de cartón. También se pueden doblar ligeramente los dientes de un peine decorativo y colocar una cadena sobre cada diente. Otra cosa que recomiendo es el almacenamiento abierto, es decir, disponer los accesorios de modo que queden a la vista. Si se tiene un panel de corcho puede utilizarse para colgarlos y no usando chinchetas corrientes sino pendientes de aro que hayan perdido su pareja o simplemente usar esos aros para decorar y animar el panel. Un método más sencillo es utilizar un cajón o una caja para guardar la mayor parte de la colección y depositar los accesorios de uso diario en un pequeño recipiente o una bandeja. Corbatas. Procuremos almacenar las corbatas de una forma atractiva y de tal manera que sea fácil elegirlas. Una manera de almacenarlas es colgarlas. Se puede utilizar una percha de corbatas, una percha normal o si la hay la barra de corbatas de la puerta del armario. Otra manera de almacenarlas es enrollarlas y ordenarlas dentro de un cajón. Podemos hacer esto dándoles la forma de rollos de sushi con la parte más ancha hacia arriba y como un trozo de brazo de gitano con la parte lisa también hacia arriba. Accesorios para el cabello. Los accesorios para el cabello son elementos comunes que la gente mezcla con los accesorios habituales. Si ya no se usa cierto coletero pero sus adornos brillantes no dejan de ser atractivos, no conviene tirarlo. Hágase uso de él. Se puede anudar al gancho de una percha y convertirlo en una borla de cortina. Es divertido hacerse uno mismo sus propios artículos originales que siempre serán agradables a la vista. Al almacenar estos accesorios también hay que prestar atención a su apariencia. Su almacenamiento parecerá más arreglado si se hace un compartimento separado para cada uno. Uno para las pinzas del pelo, otro para las gomas, pero si no se tienen muchos no hay necesidad de separarlo. Calzado. Por lo general la gente no considera los zapatos como prendas de vestir, pero en el método con Mari se incluyen en esta categoría y deben someterse igualmente a la prueba de felicidad. Una vez reunidos los zapatos de todos los rincones de la casa procedamos a alinearlos sobre los paneles de periódico extendidos por el suelo y agruparlos según el tipo, sandalias, zapatillas de deporte, botas y zapatos formales. Fijémonos en cada par. Los habrá que nos alegre verlos. Si hay algunos que no se ajustan bien y hacen daño a los pies es el momento de deshacerse de ellos. Los zapatos son importantes. En Japón usamos la expresión mirar los pies de una persona con el sentido de valorar a alguien. Si usamos unos zapatos que alegran a la vista ellos conducirán nuestros pasos hacia un futuro más prometedor. Almacenar zapatos. Una felicidad en continuo aumento. Solo hay dos métodos para almacenar los zapatos. Colocarlos directamente en un estante para zapatos o en los estantes del armario o bien guardarlos primero en sus cajas y luego organizar las cajas en el armario. Si hay estantes suficientes es mejor alinearlos sin sus cajas porque las cajas ocupan espacio innecesariamente. Pero si en cada caja cabe más de un par de zapatos esta puede ser una forma más eficaz de almacenamiento. Elijamos los zapatos que no pierdan su forma con facilidad y guardémoslos de lado. E intentemos encajar dos pares de calzado más ligero como las sandalias de playa en una sola caja. Un principio básico de almacenamiento es reducir el volumen y aprovechar la altura. Pero no podemos reducir el volumen de los zapatos por lo que nuestra única opción es aprovechar la altura del espacio de almacenamiento. Los sitios destinados a almacenamientos vienen aquí muy bien. Las disposiciones en forma de Z aprovechan la altura de los estantes si colocamos un zapato encima de otro, lo cual duplica la cantidad de espacio disponible. Mi lema para el almacenamiento de calzado es una felicidad en continuo aumento. Las cosas más pesadas van a la parte inferior y las más ligeras van ascendiendo a la parte superior. Primero se asigna un espacio a cada persona de la casa. Si tienen varios estantes por persona, se colocan los zapatos más normales como zapatillas y zapatos de piel en la parte inferior y los más ligeros como las sandalias en la parte superior. Consejos para hacer una maleta. Hacer una maleta para los viajes de negocio o de placer sigue los mismos principios básicos que los de almacenamiento en el hogar. La ropa debe doblarse y colocarse en posición vertical. Los trajes doblados deben colocarse horizontalmente arriba de todo. Los sujetadores también arriba sin aplastarlo. Las cosas menudas como la ropa interior debe ir en una bolsa y las lociones y artículos de aseo y tocador en frascos más pequeños para reducir el volumen. Deshacer la maleta me gusta aún más que hacerla. En cuanto llego a casa saco todas las cosas, pongo la ropa sucia en la lavadora y devuelvo todo lo demás a su sitio. Luego limpio lo exterior de la maleta y las ruedas. Me doy un plazo máximo de 30 minutos. La clave consiste en imaginarse que uno es un robot y se mueve con rapidez y eficacia. ¿Qué hacer con la ropa de la familia? Una de las preguntas que con más frecuencia me hacen las personas que viven con su familia es ¿cuándo debo ordenar la ropa de mi familia? La regla básica del orden es centrarse primero en las cosas propias. Una vez concluida esta tarea, puede uno ayudar a sus hijos o a su cónyuge a ordenar su ropa, pero hay que dejarles a ellos la tarea de elegir las cosas que quieran conservar. Mi experiencia de ordenar me dice que la mayoría de los niños de tres a más años pueden elegir las cosas que les producen felicidad. Si alguna familia se muestra reacia a desprenderse de algo únicamente con enseñarle a doblar la ropa y guardarla en posición vertical, se conseguirá no sólo que el espacio esté más arreglado, sino que además se lo motivará, como a menudo sucede para que empiece a desprenderse de cosas. Aunque no muestre ninguna inclinación a poner orden en sus cosas, no se debe hacer lo que yo hice una vez, empezar a tirar sus cosas sin preguntar. Y con esto concluimos el capítulo número 4 que se llamó Ordenar prendas de vestir. Vamos a continuar la próxima lectura en el capítulo 5 que nos dice Ordenar libros. Gracias por seguir estas lecturas.